Bueno Danilo, te vas a caer, te vas a caer ahí Si, siéntate, chico, agáchate Yo voy buscando el centro Agáchame Pa' cuando tú te pares Dámelo, eh Tú estás de pinga aquí, a ser Coge yose No se puede caer Y es así pa' acá No, yo no voy a caer Y aguantense ahí, porque yo voy a estar jalando Dale Así no se puede No se puede caer Eso es lo que vamos a hacer el género come muy firme oye pantano, la peste eso que te decía trata de coger los raules sube el remo ese para que no se quedo oye si esto ya esta esta asi Jose Alli esta mas duro para alla si pero ponte del otro lado no 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 chico no no hay que hacer un firme hay que hacer un firme tambien de aqui soñar no no come guardia guapos Esa dice pues ya somos de vida ya Agáchate tú, no te vayas a caer el tubo ahí ahora Ya si hay que bajarse avísanos cuando nos bajemos Ya hay que bajarse avísanos Andar más rápido Claro Raul Dale que yo sé que estoy grabando la lasaña Cuidado Cuidado con los pies Se entierra uno A la cintura Los pantanos Cuidado con los alones No dale que yo puedo bailar también Que uno se entierra un pata A la cintura Vamos, vamos, vamos Caí de culo Ay que me hundo Muchachos, pero oye Esto es así hasta allá Esto Venga, venga, vamos Venga, dale que yo hablo también Ya yo puedo hablar Venga, que yo me aguanto Cuando ustedes hablen yo hablo Como hay higiene Ay, 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 ay No tiene fin No tiene fin esto Son dos remos Son dos remos Oye El otro Ya me diga que se quedó atrás Danilo Ay Mira dónde está Aguanta aquí, aguanta aquí Aquí Ya Ahí, aguanta la mierda Esa cámara Sí No sé, voy a ver Para atrás A ver, pero debe estar ahí mismo Ahí mismo Si yo lo puse Ahí está ahí, mira Está en la vea Lo voy aquí Sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Dale, dale Yo sigo Yo sigo Con joyos Está duro esto A ver, Danilo Mira, sigue por toda la orilla esa Aguántate de las matas De izquierda tuya Mira el ritmo allá Dale, que yo te aviso Trata de caminar rápido Así Por la orillita esa Está en la última mata allá Hay que esperarlo, Raul Mira Sale a las matas un momentico Cuando descansa en las matas Sube Mira Sube ahí Ahí a las raíces Mientras vos se vaya allá y venga Sí, pero Pero Que él te ayuda Y él se ayuda cuando Mira, solo no puede Oíste Sube Sube tú un ratito Sal del fango José está enterrado Teníamos que haber cogido Y te falta Metiste el palo adelante Quita todo lo de adelante Sí, yo me voy a bajar ya No, no, ya, ya Ya me coge aquí Un poquito Un más Y tira el brazo Dale Dale, mira Tira el brazo Tira el brazo para adelante Sí Ya Dale ahora Ya, ya, ya Vamos a bajar Vamos a esperar a José Oíste Lo voy a lanzar para allá Espérate No, no Lance Que él te ayuda Lo va a tener que coger Perdón Ya vamos a bajar Espérate Ya, ya, ya Oíste Es que hay que esperar a José Vamos a esperar a José ¿Tienes la mano enfocada? No, tengo todo No puede coger esto Mira para acá Gracias Está todo Ah, para cogerlo Pasa para el otro lado ¿Para cogerlo? Que hay más gajo ¿Para cogerlo? Dame acá Para cogerlo Y salir yo también Es paquero ¡Este gajo! ¡Este gajo! Ay, los zapatos Los zapatos Los zapatos Se te van a quedar Pero ahí tienes El que hay al lado tuyo ¿Qué es ahí? Mira, ahí mismo Tiene la mano izquierda Lo dejaste Lo dejaste ¿Tenemos? Sí Ahí, no Más para allá Ahí Más, más, más Ya, ahí Vamos Vamos ¿Cómo va ahí? ¿Lo volviste a tirar? Los pollos Si estoy encerrado No puedo caminar por eso Lleva pa' acá Lleva pa' acá Lleva pa' acá Estoy pasando un trabajo Ahora con quitarme el zapato Voy a ir allá Venga Ya Hacer de pinga Esto se Cógelo ahora Cuando llegue El nuevo Y estiralo pa' aquí Por aquí se puede pasar ya ¿Ya? Sí Esto lo dije Que esto es Candela No, pero no te pongas en calla ya Que calla Hay que irlo pa' allá Aquí han puesto los guajiros De pinga Esto han puesto palo Esto aquí Claro No grava pa' ahí se pata ¿Eh? Pógelo pa' atrás Dale Claro Tampoco quiero Meterme un hueco aquí No, mira Pero por aquí Han pasado Hay marcas ahí ¿Viste? Sí, Chico Por aquí hemos pasado Nosotros también Los hostes, mira Sí Dale Yo enseño esto A José Otro poquito Espera, espera Un momentico Un momentico Déjame Ah No sé A José No sé A los cuidos Te siento Vamos Yo no podía Hacer fuerza Ya estoy Bate Cógeme Cógeme Dale Coño No pinga Esto caballero Esto sí es pa' contarlo Y yo Nos ganamos Dale Vamos a la playa Levanta aquí Lo que puedas Vete ahí Levanta No, no, no Está sucio Está sucio Está sucio Ahí Cógelo tú No, no Dale Vamos Levanta Dale Baja la cabeza Baja 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 Ay mi madre Ya sumo Cuidado con los cobos Estamos libres Ay Ramoncito Hay que quitarse la mundicia Pasa la mundicia Ya está bien Deja como está Deja como está Ay Mira José Luis Ay Es una mundicia Es una peste Y pingase Mira como estoy yo también La peste Mira 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 flores De pinga De pinga Seguro Vamos a seguir grabando No ves Para yo Ponerte la mano ¿Mmm? Mira para abajo Ahí estoy Ahora yo acabo Puedo poner ahí Para que se ha quedado ¿Eh? No te voy a tirar el tenis No de pinga Seguro No te voy a hacer una foto así Tiene que grabar un momentico ahí Voy a grabar primero Dejito tiramos Mira Mira secate Cuatro Mira Tiene que hacer algo bien Dejate un poquito las manos Aguanta 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 quítala ya para que haga con la cámara